¿Quién es el papá? ¿Yelo? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? apel 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 ka dawin lolo apel apel baik ka daw, baik ka baik ka daw agigil patin na agigil, patin agigil babay ka na babay babay flying kiss, flying kiss ka daw flying kiss mmmmm Bless ka doy mamá, bless Ay, di naman hingi mamá Bye 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 bye